La conexión que hemos tenido En esta banda ha sido muy, muy buena Hemos comido mierda juntos Fuimos hasta Punta Arenas A tocar en un bar donde no había Pero ni una sola persona, solo un compa de nosotros Hemos pasado demasiado juntos La mayor satisfacción para mí como músico Es que la gente Apenas se escuche las canciones de uno Le lleguen sentimientos Que se acuerde de alguna güila Que se acuerde de algún compa Solo con escuchar las piezas de uno Eso para mí es lo mejor Porque eso es lo que me gusta de la música Que yo escuche Eso es lo que yo quiero que le llegue a la gente Para mí es algo que yo sé que lo tengo que cuidar Y que lo tengo que trabajar Y que tengo que seguir en eso Porque yo no creo que yo haya venido aquí nada más Porque sí El mismo consejo que todo mundo le da siempre En ese sentido Como siga su corazón Y se va ahí en un viaje Pero es verdad Eso es lo que hay que hacer Si usted no lo hace Nunca va a saber qué pudo haber pasado Para mí ese es el objetivo con la versión Como dejar lo de cada uno Y que eso se convierta en lo que es La originalidad de la banda Pero si la gente va a escuchar Si la gente va a ir al concierto Pues siento yo que es importante ofrecer De cierta manera algo diferente Entonces nosotros siempre tratamos Nosotros disfrutamos un montón tocar Es algo, bueno, es de lo que más disfruto Ser una banda Que la gente disfrute de lo que usted está haciendo Saber que usted llegó desde no esperar nada A todavía no esperar nada Y que pase algo Es bastante Para mí es como que todavía no lo asocio bien Como yo digo Oye, la gente está cantando las canciones Después de todo este tiempo De estar ahí poniéndole Haciendo una canción Y luego cambiando la letra otra vez Y luego cambiando toda la música Había un EP Y ya lo tenía listo, terminado Y me asaltaron unos más Y yo tenía el EP en una llave maya Y yo, ¿verdad? Entonces le di la llave maya Y el disco que había grabado Y con la persona que lo había grabado Fue como, sí, me asaltaron Ocupo que me pase todo el espaldo, ¿verdad? Y él me dijo como Demasi, me acaba de quemar la compu Entonces hay que volverlo a grabar Y yo, nooo Entonces, pero siento yo que eso es importante De toda una banda Hacer eso desde el principio Para poder saber cómo se maneja Cómo manejarse dentro de una escena musical Siempre es difícil Es el primer impulso Somos nosotros los que tratamos De organizar los chivos Tenemos que ver cómo hacemos para grabar Tenemos que hacer música Pero sí es importante Como desde el principio Estar involucrados todos Y saber cómo trabajar Una de las cosas que hablábamos Era que no queríamos Que nos encasillaran en un cierto género O en una cierta escena O sea, a mí me parece que eso es Algo que hay que explotar Si usted sabe que puede tocar O sea, no encerrarse solo como Ok, voy a tocar esto Solo voy a tocar esto Aprender un poco de todo Independientemente de que sea una escena Punk rock O que sea una escena alternativa Hardcore O sea, que lo pueda escuchar Cualquier persona En realidad La verdad El hecho de que la gente Se sepa nuestras canciones Y las cante Es una banda Que no me Como que no me creo del todo Siempre he sido Como músico es el sueño de uno Que la gente escuche la música Y que la música Los haga sentir algo Madre Entonces Toda la vida Estuve acostumbrado Cuando tocaba antes Con Calvo Madre Que tocamos ahí En guerras de bandas O en coles O ahora encima Dixie Que la gente Nada más Iba Veía la vara Y jalaba Y no les importaban Ya estábamos acostumbrados A eso Pero al momento De estar Tocando con la versión Y ver la respuesta A la gente Es super cool Pero no Todavía como que No creo Que sea como Una realidad Entonces Como que está ahí El hecho De que eso está pasando Pero no le presto Demasiada atención Porque No me parece Tal vez Que sea tan cierto No sé si tiene sentido Cuánto más debe pasar Para entender De espaldas contra la pared Inocente Habrá mucho en qué pensar Para siempre Entra desesperación Al oír decir No pregunten ¿A dónde estoy? No me llame Ya no soy yo No quisiera decir Que no volveré jamás Que no volveré jamás Cuánto más debe pasar Para aprender ¿A qué no volveré jamás? No me llame